Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Que el Señor los bendiga. Santo Domingo Este, el municipio más grande de la República Dominicana, el de mayor población, requiere de una gestión. Que reenfoque, se reenfoque en función de la gente, de los comunitarios, de los municipios. Que garantice limpieza de las calles. Que además de concentrarse en la limpieza, recolección de los desechos sólidos, además se concentre en la seguridad ciudadana. Se concentre en la seguridad ciudadana que tantas vidas valiosas nos ha llevado. Se concentre además en la organización del tránsito. Se comprometa y asuma una inversión democrática de los recursos del municipio en función de lo que establece el artículo 23 de la ley 176-07. 40% en obras de capital, en obras para la comunidad. El municipio de Santo Domingo Este no aguanta más dispendio en nóminas que actualmente alcanza prácticamente el 57% de todos los ingresos. Cuando la ley solamente permite como máximo el 25%. Nosotros proponemos una gestión de participación. Una gestión donde las decisiones se tomen de manera coordinada. Con los barrios, con el pueblo, con las comunidades en función de priorizar mediante el mecanismo de transparencia. Tanto de las asociaciones comerciales, de las juntas vecinales. Que se actúe no en función de simple clientelismo, de dádivas, sino en función de trabajar y organizar para reencontrarnos tanto municipio con la gente. El municipio necesita una gestión que además cree los mecanismos de protección ciudadana en caso de desastre. Como lo dice la ley, que trabaje directamente en la salud de sus municipios, como dice la ley. A través de esto el partido político entonces sería impulsada esta candidatura y si tomaría una licencia como presidente del colegio de abogados. Mira, nosotros en el día de hoy estamos, muy importante, estamos anunciando nuestras aspiraciones por el movimiento municipal Un Nuevo Tiempo. Únete. Es una manifestación de intenciones, evidentemente las funciones que tengo como presidente del colegio de abogados no pueden en modo alguno tener ningún efecto ni digamos combinación con aspiraciones que tengamos ya a partir del próximo año que va a iniciarse el activismo político a partir de julio. Y a partir de esa fecha, pues tendremos que respetar lo que establece el canon de la ley 319. Lo importante fundamentalmente es que los ciudadanos tenemos que recuperar el poder, quitarlo, despojar del poder aquellos políticos que lamentablemente han ido a esas funciones, supuestamente a un cambio. Y lo que han hecho es continuar y en algunos casos empeorar lo que han encontrado. Nosotros lo que proponemos en el municipio es una transformación con revolución municipal. Donde todos participemos, donde se aplinen los mecanismos de transparencia y fiscalización, donde los desechos sólidos dejen de ser un negocio, un negocio tanto de la contratación de personal innecesario, como una reingeniería. Porque nosotros no creemos en la estatización de los servicios públicos, nosotros creemos más bien que el caso de la recolección de desechos sólidos, pues debe ser tercerizado. Porque ese mecanismo ha demostrado cuando se maneja con eficiencia, con transparencia, que es el que ha logrado ahorrar energías, ahorrar esfuerzos y ahorrar recursos al municipio. Siempre y cuando no se vea con situaciones lamentables que hemos visto en el pasado, donde se ha violado de manera flagrante la ley 340 y 106. ¿La presentación le faltó, o sea, no le cumplió al municipio de Santo Domingo Oeste todo lo que le prometió? Bueno, vamos a comenzar. Mira, nosotros lamentamos, apoyamos y de hecho votamos por el actual alcalde, porque tengo que confesar eso. Nosotros apoyamos la actual gestión de Manuel Jiménez, porque nos pareció una persona, como todos los municipios, que tenía cierto nivel de responsabilidad y que no nos iba a defraudar. En la actual gestión, lamentablemente, no se ha invertido ni siquiera un 5% de los ingresos que han ingresado al ayuntamiento en obras de capital. Prácticamente estamos hablando de que en dos años y medio, la actual gestión ha invertido menos de 50 millones de pesos en obras para el municipio, que no puede mostrar una sola. La presente gestión, además, ha superado, ha duplicado el límite máximo de contratación de personal, invirtiendo casi el 57% en nómina de personal innecesario por razones políticas. La actual gestión...